Ay, 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 ay. Buenas noches, señora. ¿Le puedo ayudar en algo? No, gracias, estoy bien. Ay, no me pasa nada. ¿Me puedo sentar? Permítame presentarme Yo soy uno de los evangelistas De la cantata del parque Y mi nombre es Rafael ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Virginia Virginia Por una razón u otra yo la veo muy angustiada Y desesperada Y si no me equivoco Usted está pasando por una tristeza muy grande Usted no sabe Mi hijo se está muriendo En este hospital de aquí al lado De cáncer Yo no sé si pase la noche Los médicos han hecho Todo lo posible por él Pero no me dan garantía de nada Estoy desesperada Mañana es Navidad Y yo no sé si es fácil El día conmigo El tiempo de él se acaba Lamento las noticias Pero no se preocupe Ponga a su hijo en las manos de Dios Es que usted no me comprende Usted no se imagina el dolor Que siente una madre Cuando un pedazo de su alma se va Y no puede hacer nada por él Yo tengo el corazón destrozado Tengo un dolor tan grande Que no puedo explicarme Miren Yo no quisiera que se pusiera más triste Lo que usted está Pero cuando yo era niño A la edad de 10 años Yo perdí a mi mamá En la noche de Navidad Cuánto lo lamento Qué tristeza tan grande ese día ¿Verdad? Sí Y qué fue lo que le pasó a ella Bueno Mi mamá estuvo muy enferma Mi papá me dijo Que ya no le quedaba mucho tiempo Pero que muy pronto Se iba con nuestro Señor Jesús ¿Entonces Su mamá y su papá ¿No le servían al Señor? Sí señora Qué dicha Mi familia y yo íbamos a la iglesia Y le servíamos a Dios ¿Verdad? Ella oraba conmigo todos los días A yo levantarme Y yo acostarme Ella me enseñó Lo que era la muerte de Dios Qué lindo Me decía que Dios me amaba mucho Y que Él cuidaría de mí Cuando mi mamá se estaba muriendo Yo pensé que Dios era injusto Pero ella siempre me decía Y me enseñaba Que Dios la envió a esta tierra Con un propósito Y el propósito de ella Era enseñarme a mí Que Dios existe Y donde ella no podía estar Él sí estaría Por eso yo le quería comprar Unos zapatos rojos a mi mamá ¿Rojo? Sí A ella le gustaba mucho el color rojo Ella decía que fue la sangre de Cristo La que le limpió de todos los pecados Aleluya Y le dio vida nueva Aunque yo me sentía triste Y angustiado Yo fui a la tienda Con un dinero que yo obré Para comprarle los zapatos A mi mamá Cuando llegué Me di de cuenta Que el dinero que yo tenía No era suficiente Pero qué bueno es Dios Envió a alguien Que me ayudara a completar Lo que me faltaba Para poder comprarle los zapatos A mi mamá Y ponérselo en sus pies Sí Gracias.